O que es, laburar, como te digo, si no andas a escasez, cuida a tu familia. ¿Qué problema tenés? ¿Van al básico y listo? ¿Qué problema hay? Yo estoy en esa canción. Pero vos no interrumpas lo que yo estoy planificando para la crisis que viene. Porque los muertos me lo van a tirar a mí. No te lo van a llevar a tu casa. Yo te digo, vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida. Yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré. Y me rompé menos gente como me la estoy rompiendo todo el día acá. Yo creo que me labura, muchacho, sin libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio y me iré a pedir a puro, yo se los doy. O se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir. O se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir. Como me estaban viendo falopa, como por la ambulancia. Fue una de las frases del fin de semana. No sé si te pasó a vos, pero yo lo tuve a escuchar varias veces. Porque cuando vi los títulos dije, no, esto no puede ser. La frase tiene como autor, ni más ni menos, que al histórico intendente peronista de José C. Paz, Mario Isi, Isi, dijo esto, yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias. No sé qué hiciste vos. Yo rápido entré a las redes sociales a ver si Isi había aclarado algo, a ver qué podía llegar a decir. Parecía, bueno, finalmente Isi habló unas horas más tarde. ¿Qué dijo? Una frase de Manuel Isi. Me sacaron de contexto. El contexto. Dice Isi que esa frase fue manipulada y extraída de un diálogo que vimos que duró más de una hora. ¿Entre quiénes? Entre el gremio, él y el gremio de los ambulancieros del municipio. ¿Qué pasaba? Los choferes de las ambulancias querían trabajar solo 8 horas y no 12 como pedía el municipio, según Isi. Dice Isi que los empleados del hospital se habían parado delante de las ambulancias impidiendo el paso cuando había 40 pedidos de emergencia en ese momento por la pandemia. Recuadro aparte, el municipio de José C. Paz tiene alguna injerencia en las ambulancias, sino, fíjate, acá aploteadas con el nombre del intendente. No entendemos que el Estado no es de uno, ¿no? Hay cosas que todavía no se entienden. Aclarado el contexto, entonces, ¿qué tiene que ver la falopa con esta protesta gremial? La falopa, en realidad, no era droga ilegal, sino que era ribotril y todas esas cosas. Eso dijo el intendente. El exabrupto de vender falopa era, según Isi, una manera de decir que vendían ansiolíticos para dormir. Posta, ¿eh? Lo dijo. Estamos hablando de las ambulancias, de las ambulancias, de los que llevan a las ambulancias, los ribotritos, estos temas, pero bueno, es más interpretatorio. En el país de la automedicación no pasa, pero hay países donde por esto vas preso. De hecho, vender ansiolíticos en forma ilegal, acá en la Argentina, también es delito, ¿sí? Pero bueno, Isi fue contundente. Voy a presentarme a la justicia a declarar todo tipo de duda. Como viste en el video, también lo vio el fiscal. Actuó de oficio un fiscal y citó al intendente. ¿Por qué? Presunto encubrimiento agravado de narcotráfico. ¿Se presentó, como dijo Isi en los tribunales? No. Fue su abogado. Y esto decía hoy, bien tempranito. Entiendo que el intendente ha hecho una mala expresión de lo que fue, porque José Paz no hay causa de droga, ni se lo plantea con la droga. Es una persona vehemente, impulsiva. Y cuando habla hubo un tema de medicamentos, de una cuestión, pero es una mala expresión de un día como la podemos tener todo el mundo. Vehemente, impulsivo, pero corre la cámara de la falopa. No se nos ocurre decir eso. Una mala expresión de un día, como la puede tener todo el mundo. Como si importara, el abogado además aclaró que Mario Isi no fuma ni toma alcohol. ¿Y qué tiene que ver con lo que dijo? Al resguardo del abogado se le sumó el de varios funcionarios bonaerenses como el propio Sergio Berni, por ejemplo, en decir lo mismo. A ver, hubo un montón de memes con esta frase, pero lejos está de ser un tema graciosa. Mario Isi es intendente de José C. Paz prácticamente desde el año 1999. ¿Sumás? Solo cuatro años hubo otro intendente, pero también era oficialista. Denuncias de todo tipo han recaído sobre él en todo este tiempo, pero suele ser complejo investigar al poder cuando se está en el poder. Esa compleja tarea tiene ahora la justicia. Determinar por qué Isi realmente dijo lo que dijo. Algo tan complejo para la justicia como puede serlo para nosotros como sociedad. Naturalizar estas frases como posibles, como aceptables, de parte de nuestros dirigentes políticos. Muy mal.